El siguiente título lleva estrés, se titula estrés y es pues como estamos todos, inclusive yo también, estresados, viviendo el día a día, pues para eso pues también tiene su rinconcito en el rincón del poemario de aquí de Piratas del Gordo. Se acepta en palmas como instrumento musical. Vive, 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 vive con estrés, 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 estrés. Vive, 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 vive con estrés, 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 estrés. Corriendo por la mañana y corriendo pa'l trabajo, corriendo pa' empezar y corriendo pa' currar. Vive, 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 vive Corriendo pa'l almuerzo y corriendo por tregar Corriendo por bicharte y corriendo para el mar Vive, 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 vive Con estrés, con estrés, con estrés, con estrés Corriendo hace un poco y corriendo y por correr Corriendo todo el puto día y corriendo y con estrés Estrés, 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 est ¡Vamos! ¡Vamos!